Muchas veces la realidad supera a la fantasía, como en el caso de Big Brother VIP, que llegó junto con todas sus emisiones a cambiar la manera de ver la televisión. Ya después de tanto tiempo, porque esto fue en el 2003, que me sigan poniendo que en Big Brother se enamoraron de mí, es algo muy bonito, o sea, realmente Big Brother fue algo que marcó la vida de todos los que estuvimos ahí. El deseo de entrar en las vidas ajenas y conocer íntimamente a las celebridades fue concedido a pesar de la controversia que generó y la oposición de muchos. No me gusta decir nada de lo personal. Siento que la intimidad debe respetarse, aunque no tengo nada que ocultar. Yo quiero que salga Lorena, porque es muy payasa, que ganara Nailia Norbe. Durante 28 días, los habitantes vivieron al máximo la angustia y la emoción por las nominaciones. Mi primer punto es para Víctor. Para Luis. A Lorena. A Facundo. Nunca estuve nominada. Me fui directito así a la final y nunca me imaginé que hubiera ganado. Y el público no dejó de acompañar a los expulsados en cada salida. Y no hay máscara, y no hay personaje, y no hay diálogo. Eres tú, entonces eso es lo complicado y eso es lo arriesgado de estar en un programa, en un reality como Big Brother. Era uno de mis sueños más grandes, entrar a Big Brother. Vino el Big Brother VIP parte 3, que fue al que me llamaron. Y gané. Sí, sí, sí. Ese es uno de mis primeros grandes sueños realizados. Jamás olvidaremos haber estado tan cerca de nuestras celebridades favoritas.